¿Qué es lo que busca compartir la intimidad entre las personas? De alguna manera hay un restablecimiento del vínculo comunitario, del estar junto a otros, que un poco remite a lo que ha sido la evolución de los últimos tiempos en las sociedades, en que la vida se ha hecho muy fría a determinados grupos humanos. Las personas están a veces muy solas, habituadas como estaban en un entorno rural, donde se compartía todo con el vecino, con el que vive arriba en la calle. Sin embargo, la migración a las grandes ciudades y las formas de vida urbanas, que valoran mucho la individualidad, la animato, la libertad, dejan un vacío en muchos grupos sociales. Y de alguna manera yo pienso que ese vacío se suple de alguna forma con todos los reality shows en los que se muestra la intimidad, la vida de otros. ¿Qué es lo que busca compartir la intimidad entre las personas? ¿Qué es lo que busca compartir la intimidad entre las personas? ¿Qué es lo que busca compartir la intimidad entre las personas? En ese sentido hay una influencia negativa. Ahora también es cierto, como he dicho antes, que este tipo de programas ayuda mucho, especialmente en la tercera edad, a salir de la soledad. Ofrece también una forma de conversación, ofrece un motivo de conversación entre ciertos grupos socioeconómicos, una especie de complicidad, pero influencia de gran calado no creo que la tenga. Yo no creo que suponga una pérdida de cultura, sino que más bien es un indicador de la baja cultura todavía de muchos grupos de la sociedad española. Entonces, es verdad que convierte a vencedores, a personas de éxito, a personas de baja cualificación, pocos méritos, personas que no tienen grandes virtudes ni que llevan a cabo grandes hazañas. Y en ese sentido normaliza la vida más baja, la vida, por así decir, que tiene menos virtud. Y un poco socava algunos conceptos, como el concepto de esfuerzo, el concepto de educación, porque se trata de que los participantes pueden llegar a obtener un beneficio importante. Entonces, bueno, pero no obstante, mi visión es que estos programas y su efecto quedan recluidos en determinados grupos de audiencia, muy acotados. ¿Cómo lo valoro? Desde un punto de vista humanista, mal. Desde un punto de vista humanista, mal. En el sentido de que si los medios no solamente están para emitir información, sino para que son un instrumento de la opinión pública, y que son un instrumento de los aspectos y los problemas importantes de la sociedad, y que debería ayudar un poco a la socialización de la misma, pues evidentemente es malo, no es un efecto positivo. Pero como digo, a veces habría que entenderlo como un indicador, porque en determinado país este programa ha muerto. Pues ha muerto porque evidentemente la escolarización universal se avanzó antes, y la gente tiene el capital cultural necesario para apropiarse simbólicamente, para entender otros formatos y otro tipo de emisiones. Entonces, bueno, pues es un mal indicador de la sociedad española, desde luego.